Yo no voy a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero Por decirle que todavía la quiero Yo no voy a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazo de otro se burlaba De lo que yo le prometí No le importó cuanto la amaba Que ella era todo para mi Y ahora me pide que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra yo no puedo Aquel engaño vive en mí Por eso aunque yo sufra no la puedo perdonar Porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Por eso aunque yo sufro no la puedo perdonar Porque si la perdono conmigo vuelve a jugar No juego con nadie No, 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 no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego Ay, sí, sí, sí Y nunca escondo lo que llevo dentro Y nunca escondo lo que llevo dentro Es que soy yo En tu barrio de nuevo Paso los días soñando pensando corazón De este amor Y de lo malo que está la situación Porque te amo y ni siquiera puedo verte Dulce amor Qué dolor Mis sentimientos están en esta canción Tú eres la mami de mi vida La que yo más prefiero Y tengo aquí Eres reina de mis amores En cielo no hay colores Y no estás en mí Solo cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras Como yo a ti Es lo que te pido A ti mujer Esto es La taquilla 507 No tenemos por lo menos una historia Quien no ha vivido por amor Un día de gloria O quien no ha sido víctima De decepción En el amor Quien no ha tenido alguna noche de locura O se ha pasado alguna noche en las penumbras Esas son cosas que nos pasan por amor Es que el amor Causa dolor así como felicidad Nos quita todo así como nos lo da Es que el amor nos hace bien Nos hace mal Es que el amor Es esa fuerza que nos lleva donde él quiere Y hace con todo siempre lo que él prefiere ¿Por qué será que no nos deja decidir? Hay el amor Hay el amor Hoy me ha amanecido a mí Inspirado en el recuerdo Ay Dios Recordando a mi mujer Porque aunque yo no la tengo ahí Brindo por las emociones De aquellos bellos momentos Son cosas inolvidables Por eso no me arrepiento De haberle dado mi amor Que aunque ella ya le me olvidó Fueron cosas muy bonitas La que hubieron entre ella y yo El día que la vuelvo a ver Yo le voy a suplicar Que la quiero y que la quiero y no la puedo olvidar Que la quiero y que la quiero y no la puedo olvidar Ah, 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 ah Por favor vuelve a tu hora Ah, 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 ah Que no te puedo olvidar DJ Yeyo Alcimilo Sánchez ¿Qué usted dice de esta canción? Ay, yo, yo, yo Usted siempre canta en amor Muchas gracias, Márcio Ven mame Vive tu aventura Una vez te escribí una canción Y en ella te pedí que se lograra aquel amor Y hoy caminando por la calle Por casualidad Me contaron que extrañas mis caricias Mi amor bonito y que preguntas por mí Yo sabía que no era fácil olvidarme Porque fui bueno y te brindé todo a ti Por tu padre cometiste algo ignorante No valoraste el amor que te di Le decidí un mensaje que quieres volver a mí Pero tengo que pensarlo porque me hiciste sufrir Ya quiero que recuerdes cuando hubo una ilusión Y en mis canciones te pedí que se lograra aquel amor Y si un día te olvidas lo mucho que te amé Pon esa canción que a ti te canta Tú tienes ya es la que tanto cantabas Y en la radio sonaba Y aunque poco tú me amaste No creo que me has olvidado Y qué feeling mami Todo al saber que ese que canta fue el hombre que más te amó Y dejaste que marchara de tu vida Dime por qué tú destrozaste una linda relación Yo sé que nunca podré olvidar esa mujer Porque te amé, porque te amo y sé que siempre te amaré Y hoy lloras al saber que ya no ando detrás de ti Y ahora tú guardas de recuerdos fotos, mi as y mi CD Y si un día te olvidas lo mucho que te amé Pon esa canción que a ti te canta Tú tienes ya es la que tanto cantabas Y en la radio sonaba Y aunque pongo tú me amaste No creo que me has olvidado Mi fainda Bachata Muy fina, muy fina Un poeta Oficial Playboy Romance Romance, romance mami Oye princesa dame solo unos minutos Va a enterarte lo que siento Mi delirio en la poesía es por tu causa Y te llevo en mi pensamiento No sé por qué de esta forma yo me siento Creo que me estoy enamorando Y más que nunca porque escribo mil poemas Pero en ti estoy pensando Si revelar este problema es dar mi amor Te pido que salves mi alma Eres como una isla bonita Donde busco refugio y la calma Seré la solera del zapato que tú uses Y la luz que a ti te alumbre Si tienes carro yo seré tu carretera Y en peligro quien te ayude No mi amor No voy a perderte No me importa a quien se oponga Si no me crees Pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero Y te dirán que no te miento No está loco No está loco Es un poeta enamorado El hoy Oye su guitarra Está llorando Suena la Leni, suena ¿Te recuerda mi? De vaya a ser un rasco ha sido la leída Y te canto una poesía Es el aire que respira Una galaxia y un planeta con mi vida Tú eres la estrella que me brilla Por la noche me iluminas desde lejos Y yo el poeta que se enfoca en tu belleza Quien te escribe estos versos No mi amor No voy a perderte No me importa a quien se oponga Si no me crees Pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero Y te dirán que no te miento No está loco Es un poeta enamorado Ay Dios No me importa Soy yo Tú me conoces Aquí sentado en esta barra estoy Amarga por mi princesa y Dios Por esa es la mujer más bella Mi esposa, mi mami, mi estrella La quiero yo más que a mi vida Sin ella yo no puedo estar Recuerdo hoy como aquel día Que la lleve yo hasta el altar Pero que es lo que yo estoy cantando Páreme la música maestro Párela, párela Una mujer que me ha engañado con todo el mundo Que la venza nieta de los moteles En carros y en motores Y yo aquí di que mi madre Mi princesa a mí Que tonto soy yo Dios mío Yo la perdono Porque la quiero Porque la amo Porque la adoro Si estás con otro Yo la perdono No importa que me digan esto Y si vuelve a hacerlo Yo la perdono Lo que yo viví Con ella y yo No lo tiro a la basura No Por uno cuernito viejo No dejaré mi mami chula Cuando yo salgo con ella Y yo Le dicen tabla y la puerta Y no sé por qué será Será porque mi mami es bella Pero como que yo lo entendí bien Párelo ahí Párelo ahí maestro Párelo ahí La puerta porque Y la tabla porque Qué estúpido soy yo Dios mío Hacerle eso a un hombre como yo Yo no me merezco eso No Yo la perdono Porque la quiero Porque la amo Porque la adoro Si estás con otro Yo la perdono No importa que me digan el toro Y si vuelve a hacerlo Yo la perdono Esto es La Taquilla 507 Usted sabe lo que es eso Que esa maldita mujer Que hace su amigo Cállame yo la quiero Rubio que se aboca Adiós Tú sabes Dí que esa mujer Decime a mí Dí que la mata le ñazo Esto es lo último señores Ay Dios Ay que dolor en el alma Ay que dolor tengo yo Porque la engracia que quise Me destrozó el corazón Yo regresé del trabajo Y tuve una decepción La encontré con otro gallo Ay Dios Retosando en el colchón Como sonaba ese colchón Como sonaba ese colchón Como sonaba ese colchón Como sonaba ese colchón Y tanto recuerdo gracia que yo te diría de ese colchón Yo estoy adolorido Y hasta me siento frustrado Al pensar que ese colchón Al pensar que ese colchón Lo caro que me ha costado Para evitar que suceda Otra vez lo que yo teme Otra vez lo que yo temo Llevaré el colchón al patio Y verán como sonaba ese colchón La taquilla Yo le dejo mi consejo Yo le dejo mi consejo No compré el colchón de nuevo Porque lo coge de pendejo Como sonaba ese colchón Como sonaba ese colchón Como sonaba ese colchón Como sonaba ese colchón Ahora que yo no te quiero Dice que por mí te mueres Ahora que yo no te quiero Dice que por mí te mueres No se ve que con el tiempo Se cambiaban los papeles No se ve que con el tiempo Se cambiaban los papeles Yo quiero que tú comprendas Cómo es que el engaño duele Yo quiero que tú comprendas Cómo es que el engaño duele Así mismo sufrí yo Cuando estaba entre tus redes Hoy le di gracias a Dios Se cambiaron los papeles Hoy viene con el cinismo A decirme que me quieres Hoy viene con el cinismo A decirme que me quieres Como si yo no supiera La persona que tú eres Como si yo no supiera La persona que tú eres Y si tú quieres jugar Debes comprarte un juguete Y si tú quieres jugar Debes comprarte un juguete Dame vivir en paz Por donde llegaste Vete Dame vivir en paz Por donde llegaste Vete Oye José Miguel Mira que swing Lleves a mano Y el calizo Ay hombre Suena fino requinto loco Otra vez Kiko Rodríguez Kiko Rodríguez Leo Leoni Oye el mambo De la guitarra loco Otra vez De la guitarra loco Vete Y eloires Oye La guitarra loco Y el Doce En Loco T Por lo hipócrita que eres, mi perdón tú no mereces Por lo hipócrita que eres, mi perdón tú no mereces Por suyo a ti te dejo y aunque en el alma me pese Por suyo a ti te dejo y aunque en el alma me pese Yo quiero que tú comprendas como es que el engaño duele Yo quiero que tú comprendas como es que el engaño duele Así mismo sufrí yo cuando estaba entre tus redes Hoy le dio gracias a Dios y cambiaron los papeles Comandando el F*** Sistema La taquilla 507 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!